Hace un mes hemos comenzado nuestro taller sobre cómo poner límites con una aceptación enorme. Este taller es parte de una serie formativa destinada a llegar a todas las personas y para eso hemos fijado su precio en solamente 10 euros. Ahora comenzamos con el segundo taller de esta serie que tratará sobre cómo controlar nuestras emociones. El control emocional es clave para nuestra vida pero especialmente si se enfrentan relaciones tóxicas en las que nos vemos expuestos al chantaje emocional y las manipulaciones. Este taller como todos los de esta serie tendrá una duración de cuatro semanas. Puedes comenzar cuando tú quieras, realizarlo sin importar tus horarios y seguirlo desde tu celular para asegurar tu privacidad. Si quieres más información ponte en contacto en antoniodevicente24 arroba gmail.com. Cuando esa persona que amas desaparece, sin importar cuánto tiempo y qué grado de implicación tenga la relación, se dice que te está haciendo ghosting. Ese desaparecer sin explicaciones puede tener muchas razones ocultas. El anonimato que ofrecen las redes sociales favorece conductas que difícilmente se tendrían presencialmente como el ghosting. Es necesario armarse psicológicamente frente a este tipo de rupturas de pareja porque en ellas se refuerzan las inseguridades de quienes la sufren. El ghosting no es nuevo, pero se ha popularizado con el uso masivo de las redes sociales. El ghosting, o como una persona desaparece de una relación de la noche a la mañana sin explicaciones, a menudo comienza con mensajes sin responder. Este síntoma es muy significativo debido a la propia naturaleza del ghosting. El ghosting no es algo nuevo. Desde siempre han existido personas que han cortado relaciones de forma radical, evitando tener cualquier contacto y sin dar una explicación. La novedad del fenómeno radica en que antes nuestra red de contactos generalmente estaba en la zona en la que vivíamos o tenía que ver con otras personas conocidas, con las cuales a veces era más difícil desaparecer sin más. Terminar una relación sin decir nada a otra persona se está volviendo más común y se ve favorecido, como decíamos, por las redes sociales. Está claro que con las nuevas tecnologías, como redes sociales y aplicaciones móviles, han cambiado cómo empieza y cómo termina una relación. Sin embargo, ¿por qué, si facilitan conocer más gente, producen comportamientos como el ghosting? Porque el anonimato que ofrecen las redes sociales favorece conductas que nunca se tendrían presencialmente. Internet y las redes sociales han provocado que las relaciones sean más líquidas, y esto, cogido de la teoría de Bauman, desnaturaliza las relaciones y evidentemente dificulta la empatía al no tener a la persona delante. Con respecto a la relación entre las nuevas formas de comunicación y el ghosting, las redes sociales nos permiten relacionarnos con personas sin nada en común y fuera de nuestro círculo, a las que inicialmente, de hecho, sólo nos une ese contacto en la red. Romper este hilo tan frágil es mucho más sencillo, ya que se resume en la opción de bloquear en redes. Algo que además aparentemente es mucho más sencillo de hacer que tener que enfrentar a alguien cara a cara si nos lo encontramos por casualidad. En cuanto a este origen del ghosting, las relaciones se han vuelto más líquidas con el uso de las aplicaciones de citas. Hemos dejado de conocer gente para empezar a consumir perfiles. Agregamos y desagregamos personas como si se tratase de un carrito de la compra con derecho a devolución. Al perder el control personal e iniciar la relación de manera virtual, nos alejamos de la realidad y nos olvidamos que detrás de un perfil hay una persona con emociones, expectativas y sentimientos. Todo ello además nos hace tener la sensación de que tenemos un mercado de citas mucho más grande que antes y ya no sólo se trata de la gente que podemos conocer en un bar o amigos de nuestros amigos. Las posibilidades parecen infinitas y con ello hay quien cae en la tendencia de estar siempre buscando algo mejor. Existe una premisa que es clave tener en cuenta desde el principio. Ser abandonados de cualquier manera, ya sea presencial o virtual, activa los circuitos del dolor y hay que tener en cuenta que es algo fisiológico. Cuando alguien es abandonado por un ghosting, se refuerzan las inseguridades y ante esta situación podemos ofrecer las siguientes recomendaciones. En primer lugar, la prevención. Es necesario tener en cuenta de antemano cuáles son las reglas del juego y tener cierta prevención. Hay que ser consciente de que esto no puede pasar. En segundo lugar, no cuestionarse. El ghosting dice más de la otra persona que de nosotros mismos, por tanto es muy importante no cuestionarse a uno mismo, aunque de forma objetiva está bien pensar qué es lo que ha podido ir mal pero sin obsesionarse por ello. En tercer lugar, el apoyo de terceros. Frente a este tipo de situaciones de abandono, es bueno contárselo a alguien cercano, algún amigo, algún familiar, de quien sepamos que podemos recibir apoyo. En cuarto lugar, la aceptación del duelo. Al principio lo negamos pensando que seguramente ha ocurrido algo, pero cuando ya escribes mensajes y ves que la otra persona no contesta o no te devuelve las llamadas o te deja en visto, al final hay que aceptar la situación y aceptar que nos va a doler. En quinto lugar, no volver a contactar. Es necesario entender y respetar la decisión de la otra persona. Aparte de estas pautas para conseguir abordar este tipo de situaciones que pueden generar malestar y un ánimo depresivo a cualquier edad, ya que el ghosting no está sujeto a ninguna edad en concreto, este tipo de conductas no deben practicarse ni por venganza ni como desnaturalización de la siguiente pareja. En cuanto a cómo abordar este tipo de situaciones, recuerda la importancia de desarrollar habilidades como la empatía y la comunicación. Sería mucho más sencillo si tras una cita fallida o una relación que se ha agotado, pudiéramos ser sinceros y simplemente escribir para explicar que preferimos no seguir conociéndonos o mantenernos en contacto. No se trata de que haya un problema con la otra persona, sino que dos personas no siempre conectan. La falta de conexión puede darse al inicio de la conversación de forma telemática, en el primer encuentro presencial o después de tener varias citas. Tú puedes ser como una tarta de fruta, que está riquísima, pero que no será lo que está buscando una persona que sea adicta al chocolate. No es que haya un problema en ti, sino que simplemente no coincides con esa persona, pero habrá otra que estará buscando exactamente lo que tú ofreces. Al respecto, hay autores que consideran que las personas que suelen abandonar de esta manera son narcisistas e incapaces de empatizar con las personas. Además, también hay personas que pueden practicarlo y pueden acabar sintiéndose mal y culpables por haberlo hecho. Terminar una relación es complicado y muchas veces se recurre a una despedida repentina y sin explicaciones para evitar esa situación incómoda y el conflicto que puede generar. Aparte, hay otro problema. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Aparte, hay otro problema. Como no se practica el dejar a alguien de forma presencial, se recurre al ghosting de manera que esta conducta continuada hace que tampoco se adquieran esas habilidades para afrontar estas situaciones y, por tanto, cada vez puede llevar a angustiar más a la persona. Y es que la falta de capacidades para gestionar una ruptura, unido al uso de las nuevas tecnologías para iniciar relaciones, favorece que se repitan estas conductas de ghosting. El problema es que precisamente por la gran oferta que nos ofrecen las redes sociales, acabamos acumulando gran cantidad de citas y de situaciones incómodas, desengaños, etcétera, que acaban por afectar nuestra autoestima. Quizá también parte del problema es que este tipo de aplicaciones nos han hecho caer en la idea de que la persona perfecta depende de un perfil como que tengamos las mismas aficiones o un físico determinado y muchas veces la química que surge entre dos personas tiene más que ver con formas que no pueden configurarse en un perfil virtual. En conclusión, para paliar los efectos del ghosting es necesario que la persona que lleva a cabo estas actitudes tenga en cuenta que tras la pantalla hay una persona que puede sentirse mal, no tanto por el rechazo sino por la ausencia de explicaciones. Mientras que la otra parte tiene que trabajar el hecho de que actualmente el mundo de las citas ha cambiado, estas cosas pueden ocurrir y no se debe tomar como una cuestión personal. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.